¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tanto me tientas? No tiene que aplaudir cuando hay mierda cerca Yo soy una mierda, algunos criticaban Algunos me aplaudían, eran bueno o enclavadas Pero ya no me importa el que me aplaudía, todas mis huevaras Porque cuando no estaba era el mismo que me criticaba El mismo que te criticaba Si me aplaudes, pero luego me cambias de cara ¡Sí! Depende de la preparada Por eso de Jango jamás esperas en nada Yo soy yo de Jango, no esperas nada Igual que tú cuando me criticaste con la fanaticada Me criticó en Red Bull y dijo que me cortaron las alas El brazo que me aplaudió era el brazo que me señalaba Otra vez, la de soy importante, no, la de soy interesante Que con siempre mierda hablaste A ver, aplaudo una torta pero sin mancharte Una torta sin mancharte, a veces en el destrozo se encuentra el mayor de los artes Traigan una torta al parque, que yo voy a golpearla con tu cabeza hasta que vea toda tu sangre Toda tu sangre, toda tu sangre, piensa que es talento Para mí nunca vas a ser un MC completo, eso es perfecto Pero qué le digo al movimiento, se acostumbraron a aplaudir mentiras de Jacob Mano, tú no tienes ni movimiento, ni talento, ni dialecto, ni un poquito de doble tiempo, ni porcentaje del momento No rapea ni incremento, todos le están aplaudiendo por base del respeto Por base del respeto, hasta la educación se volvió talento Por cierto, no aplaudan, lleven flores porque está muerto Arranca Matienzo y contesta Jacob ¿Ok? ¿Ya viste? ¿Tienes? Suéltala Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya, ya, otra vez contra el peón Siempre pierdes con el campeón Oye, Diego, mis golpes como tus amigos son Tú tienes que elegir cuál te va a caer mejor ¡Vale! 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 El amigo que me quiere de verdad, el que sabe pedir por favor El que a pesar de que en una red dulce yo campeón Sigue bajando a la plaza y de mí no se olvidó Ya, otra vez Eso no hace buena, pero eso lo puede hacer alguien que es solo un lapicero Jacob, te quiero, pero tú sirves para levantar el ánimo junto a misioneros ¡No! ¡No! ¡Eso es selectivo! ¿Cómo pasó el filtro? Si no es competitivo Siempre lo apoyan en este colectivo Pero el arma no funciona en la mano de un tranquilo ¿Otra vez qué vas a decir? ¿Me la vas a repetir? Eso no te hace el mejor del país Utilizaste el recurso de KG, pero contra mí ¡Otra vez me la vas a repetir! ¡Otra vez la vas a clavar en el free! ¡Vamos! Siempre está criticando lo que dice este sí No soy el mejor para todos, soy el mejor para mí ¡Para mí! Porque a ti te aparece Y porque rapear es lo único que te apetece Me grita el rapero alguien de FMS A ti el público que empezó a ver batallas hace tres meses ¿Y qué tiene? ¿Acaso eso no es bueno? Porque es público no puede aplaudir a lo extremo Se grita el de FMS que no estamos relleno O sea, porque son buenos le quita lo interesante y lo bueno ¡Otra vez! Y no digas que no te has trabado Porque siempre vas a chambear a público y jurado ¡Oye! No eres el mejor ni has mejorado Tú no eres rapero, Jeko, tú eres abogado ¡Otra vez! ¡Yo sí soy abogado! Y de eso me chango el pecho porque yo sí he estudiado Es más, yo me chango el pecho porque a la meta que voy siempre llego bien derecho No hay derecho para el desafío De hecho, pierdes contra este grillo Pero todo está soltando pulera para hacer tu lío Si estudiaste derecho, respeta el derecho mío Me ataca cuando yo no quiero en el parque Me ataca cuando yo sí te quiero bastante Eres mi hermano, así no lleves mi misma sangre Haciéndose a mi hermano, haciéndose a mi padre ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeissl! ¡Fuerte la palma, dale! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma, puff� a Matiesa y Vengo! ¡Y-Con esto Matiesa y Vengo!! Bien, bien con mi derecha, Matiesa ¡Mi izquierda, por favor! Ok ¡Se viene el delito del Jurado! Que dice que Dios, ok ¿Listo? ¿Quierrense decir que pase la siguiente ronda La cuenta de 3, 2, 1 ¡Tenemos una réplica! ¿Ok? La réplica consiste en 4'4, totalmente libre ¡¡¡OK! ¡No te pegues! En temática fui más, en la sangre yo fui más En cuestión de talento yo mostré calidad Yo fui demasiado bueno en su regalo en Navidad Mi hermano de jurado la réplica no es casualidad Otra vez quejándose compañero Si por mí hasta botado enero Fuiste más para ser sincero Si, Jeico, tú fuiste más zulero Yo no fui zulero, yo sí fui rapero Y si te digo algo en tu cara porque soy sincero ¿Y qué te duele que diga que por ti vota tu hermano? Si es que la sangre solamente le circula en una mano Les encueren una mano para poder su peso Y les sirve para aplazar a estos Van a tonguear a Matienzo Gracias por lo de último verso Gracias por lo de último verso Espérate que acá también te tonguea Eso solo fue el comienzo Pero él no tiene nivel Siempre le dicen todo el que no acepta perder No acepta perder, otra vez vas a hacer lo mismo conmigo Sigues prohibido, estás prohibido Llego derretido En el mismo beat que le hice a tu mejor amigo Él es mi mejor amigo Para mí son todos los que me apoyaron en el mismo colectivo Sin estar viendo la fama, sin estar viendo el podrido Sin estar viendo el nombre, sin reconocer el apellido Sin conocer el apellido, voy a apoyarte Aunque no estés en escenarios grandes Aunque no me vas a tolerar como lo hiciste antes ¡Qué arrogante! ¡Eres el más bastante! ¡La cotorra, segunda parte! ¡Tiempo! ¡Parte la palma, dale! ¡Para esa réplica! ¡Ok! ¡Bien! ¡Señorio del jurado, por favor! ¿Quién pasa a la siguiente ronda? ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva a Mati Enzo! ¡Guarda la palma para Diego, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien!